Buenas gente del Facebook mi nombre es Nacho Servín muy feliz día del chamé para todos y todas que nunca que nunca se muera esta bendita tradición estos tecuitas son para todos ustedes los que nos han agradecido con los que nos han agradecido con los que nos han agradecido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!